Salió el tráiler, ¿cómo que salió el tráiler? Entra a Rockstar Games ¿Cómo va a salir si ya es mañana? ¿Se ha filtrado? Me empezaron a patinar las neuronas por nervios Gracias a los que me habéis esperado Lucia Lucia ¿Saben por qué estás aquí? Buena suerte, supongo Le voy a bajar un poquito Ay, es verdad que la puerta va a ser Lucia Yo creo, ¿no? Tío, qué gráfico, ¿no? ¿Has sido así lo gráfico? ¿O es solo en la cinemática? Ah, bueno, mira el culo Ah, va a haber una isla Paz Ay, papi, sunsugar Ahora miramos bien detenidamente Madre mía ¿Qué? ¿Un caipón? ¿Un caipón? No creía que se iba a cargar el 6 2025 tu puta madre yo creía que era 2024 hombre, obviamente cuando dijeron cuando dijeron el primer trailer ya sabíamos que no iba a ser 2024, ya te lo digo 2025 gente que fuerte, el 2024 hubiera sido es que si es 2025 y encima no te dicen un mes lo mismo es finales de 2025 y a lo mejor luego se puede atrasar queda un mundo a veces te tarda muchísimo porque depuras tanto los detalles y la jugabilidad y los gráficos y no solo eso que sea user friendly también, los interfaces las interacciones que no se buguee, que esté bien optimizado porque claro, se va a estrenar en varias plataformas, no solamente se va a estrenar empecé a estrenar en play a lo mejor has cambiado cosas por el camino y bueno yo lo entiendo en realidad lo que pasa es que yo siento también que no rentaba sacar un GTA 6 y que eso también es un tema de marketing al margen del trabajo que estén haciendo yo creo que con el GTA 5 se estaba rentabilizando muchísimo con el roleplay y mucha gente se estaba comprando el juego para el roleplay entonces, obviamente a mí desde un punto de vista de marketing me parece estúpido sacarte el GTA 6 más que la gente lo quiera porque siguen jugando el GTA 5 no sabemos si en el 6 van a meter algo en plan tipo 5B o no a mí me gustaría que tuviera un propio 5B ¿sabes? volaríamos muchísimo van a haber microtransacciones ojalá hayan perrito y mascotita serían guapos, ¿eh? a mí me parece buen trailer ahora, yo no sé si es la cinemática o realmente va a ser el gráfico así porque también sabéis que en muchos juegos las cinemáticas son increíbles pero luego la jugabilidad no tanto lo volvemos a ver para ver algunos detalles federal Lucía chica latina mala suerte, supongo claro, están pillados porque porque la han liado vale, pues con los ya ah, Y69 ¿por qué 69 cuando puedes usar una 9? que es un arma de fuego ajá ok y esto, gente esto está guapísimo, ¿eh? esto está guapísimo tío, mira mira el caimancillo ¿es un camain o un cocodrilo? yo no los distingo muy bien junto con los con los flamencos ¿cómo se ve, tío? gráficamente es increíble es una pasada eso es esto si me imagino la poligán y los manglares, tío se llaman manglares esas cosas esto es increíble, ¿eh? la caliquín mira, mira, mira qué guapo, tío pero esto, gente o sea, si entra algo aquí es como un poco F, ¿no? va a ir como en plan si te chocas con alguna perusco o algo así es como que vais salpicando una persecución increíble en esto tiene que ser guapísima esto va a dar mucha risa si hay gente a roleplay del 6, ¿eh? ya está en GTA 5 pero no está en GTA 5 roleplay yo nunca lo he visto bueno, va a haber muchas ropitas yo solo veo un vellito Mookie estoy mirando aquí haciéndole una foto el culo a la hecha para el OnlyFaps he hecho dos aquí también haciéndose una selfie esto con el amotito de agua el hecha aquí la camioneta todos los vehículos que hay, tío tipos de helicópteros Soul Sisters y este edificio no sé qué es pero creo que va a ser algo importante va a ser un disco o algo así algún club uy, el que coche está guapo, ¿eh? culones, ¿podrás hacerte un culo más grande de tu PJ? chiii esto era en el muelle de la organización este es el barrio mira el detalle del vestido es increíble o sea, es como si tuviera los hilos estos que son plateados en los vestidos en las lanillas madre mía, luego increíble y el pelo el pelo me parece una de las cosas que gráficamente son más difíciles y normalmente luego está súper pocho la verdad, los pelos pero aquí están bastante bien ¿sabes? siempre es lo más pocho en los juegos y aún así está bastante bien el barrio fijo el fondo está el estadio es un nuevo mapa sé que es un nuevo mapa pero tiene que ser como algo parecido a barrios bajos, ¿sabes? y no sé qué hut Vice City y esto es un taller está clarísimo una especie de vanilla make it rain mondays buen día los lunes así empezamos la semana bien los nuevos movimientos de baile gente tirando bichetti está todo cambiadísimo sí sí está muy guapo los dientes de oro tío tío imagínate que puedes personalizar los dientes las rastas estas son increíbles eh también te digo guau guau mira que pasada el skyline un helicóptero un avión por ahí por aquí un yatecito parquichis guau 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 que locura tío es una especie de de islilla ahí apartada como al final de la ciudad ¿no? tiene casetas y todo es que a mí me parece como la zona de de abajo del mapa del GTA 5 Hotel Dixon guau que guapo tío hasta baniquillos ocurre todo en Miami Miami Beach mira 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 esto es ¿no? ah no esto es otra parte gente esto es otra parte es que tiene pinta como que va a haber carreteras a yo siento que va a haber carreteras así como a mini secciones de islitas que va a haber como varias islitas con zonas más alejadillas chico guau 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 gu Es que nos escriben Instagram, gente. A la mierda, el ranger aquí sacando el caimán de la piscina. Se le ha colado. Recordéis que no tengáis huéspedes no invitados a vuestra fiesta de piscina, básicamente. Esto sí que es más sauce, eh. Esto sí que es muy sauce, tío. Además es que sauce sí que tendría el pelo así reizadito. Pasa que ella se realiza, va. Half a vice day, me encanta. ¿Alguien puede llamar al departamento de transporte? No. En fin. Sauce en su hábitat natural, sí, sí. Además es que ella al principio tenía como mucho estilo así más de barrio. Y bueno, ha sido perfectamente sauce. Gente, what the fuck. Se lía parda. Se celebra. Te festejan en la rotonda. Oye, qué guapo el cruce este. Going crazy. Tío, la ropa holográfica mola muchísimo. Me encanta esta chaquetita. Yo iría con este outfit, en verdad, eh. Sin la cadena, pero sí. Otra vez sauce la tenemos aquí. Going crazy. Satsanake. The best song right now. Vale, esto es como un directo. ¿Se podrán hacer directos? Un montón de likes. El caimán, tío. Los caimanes van a hacer un show, ¿no? Parece. Dan muchísima importancia a los caimanes, tío. Copiaron cosas del Faizé. Obviamente iban a coger cosas del Faizé. Si ven que les gusta. Le dada. Le dada. Claro. Y, o sea, aquí. No tiene nada que ver con lo otro. Usualigo de aquí. The street clubs. To see jigger. Que me habéis dicho. Sacudir. Or real. Ok. Mira, mira, mira cómo. Vais vichis por Vais Kiss al este. Y luego pone. Y luego pone. Vice City Airport. Kelly Country. Por aquí hay obrilla. La carretera de estas principales de autopizza. Oli en Leonida. Isaac Croch. No sé qué es Croch. Grab an apologies for ride driving. O sea, el tacito. El tacito se baja y se toca lo huevo en plan. Hijo de puta. Entre piernas. Ah, vale. Normal que no sirve estas palabras, tío. Se coge la polla, básicamente. Y dice. Toma pa ti, cabrón. ¿Qué me vas a decir? A mí de cómo conduzco. Básicamente es esta escena. Comemelo a un huevo. Básicamente. Este. Rip Freddy. Premio doble. Yogi. Yogi. Qué rastas, eh. Cómo se mueve, tío. El movimiento. Estaba guapísimo. Guau. Tío. Rip Rudy. Es que no sé quién era Rudy, eh. No sé si es alguien importante para la historia. Ahora ven. Oh, sí. Rico. En verdad está cachilla por aquí, eh. Se le nota la costillita, pero está cachilla por ahí. Nuevas acciones. Aquí te puedes colocar también con el barro. Nutrírtela bien, niña. Bien. Genial. Fiesta del barro con los coches hechos de... De... Que son todo altos. En plan... Los tracks. Yo a mí me encantaba jugar a juegos de estos que eran los tracks. Que te ponías a pisar los otros coches y a destrozarlos. Volaba muchísimo. Las camionetas monsters. Para mí esos son los tracks. Y esta señora, tío, parecía súper real. O sea, a mí cuando la han puesto antes en el trailer y lo he visto súper rápido. Me parecía. Esa mujer con el doble martillo. Madre mía. Paga pan. En Hamlet. Lucha libre fan. A la señora de lucha libre. Mira, mira a la señora. Mira quién ha vuelto. Esto sí que es un barrio bajo total. A la verga. ¿A quién no le ha pasado eso en una fiesta? Una fiesta que venga. Un barrio. Ah. Sí. Un barrio. Un barrio. Un barrio. ¿Por qué no voy a hacer esto? Un barrio. A ver, a mí tampoco va a pasar. Esto es solo protas. Esta es Lucía y él no sé cómo se llama. Se han centrado más en Lucía, así que Lucía será más la prota-prota. Y este pibe, pues no sabemos si es alguien que ha conocido la cárcel Si es alguien de algo De GTA, que yo no tengo ni idea O si es una O si es un obiette O su colegui, o que coño es su socio Pero me gusta muchísimo La calidad Fíjate tío Increíble Y que tenga tantos lunarsitos Eso me gusta mucho Ella tiene pinta de ser latina No sabemos si es de Miami o que onda De salir de esta No overturning zone No sé si ella tiene relación De algún GTA Tampoco, si alguien lo sabe Es mexicana Son novios Un tatuaje en el cuello Que lo delató a sí mismo Clave en la condena de un hombre De Leonida Megamundo News El color del pelo está increíble Sí, sí Es súper bonito Además que de mis colores fab Bueno, es mi color fab Este, literal Permaneciendo unidos Uy, un guap Estos son más de rally Más carrerita, gente Tear bike Tear bike, tear bags Vale O hard youth Norte Morning Sands Como un equipo Es que siempre hace alusión Como a estar unidos Estar en equipo Y todo junto Se viene cooperativo En modo historia Vale, aquí yo creo que ya no hace tanta falta Ponerlo tan lento No hay tanta referencia No podemos mover a velocidad normal Porque la verdad me chirría Porque ya, o sea, ni si confías en mí Yo siento que luego se va a liar por historia Y va a ser una fea No sé si es por las series que yo he visto Por las películas O por lo que sea Yo siempre siento que cuando alguien te Le dice eso a algo Y le dan tanta importancia en un plano Es como que se va a liar Se va Van a sentir que no confían O se van a traicionar De alguna manera O no sé La verdad ¿Habrá agarrado la historia de Sauce Para este GTA? Podéis hacer cuidado Imagina que crucen las historias De los rolfes Y las abunan todas Está guapísimo, tío Está guapísimo Y eso está muy chulo El coming 2025 La madre que les parió Pero bueno, vale ¿Qué os ha parecido? A mí me ha gustado muchísimo Ahora tengo mucho más a este Muchísimo más Me merece la pena Realmente Chiché Chiché